Hola amigos y amigas del canal. Buenas tardes. Hoy estoy haciendo la reparación de un equipo muy, muy, muy complicado. Es una potencia LG SM9950. Muy, muy, pero muy complicada. Hemos testeado un par de cosas al azar. Le pusimos un OP para identificar la placa que estamos viendo. Hemos sacado algunos componentes y quería pedirle a los alumnos y suscriptores del canal explicarles el daño que tiene este equipo y qué hay que hacerle para que empiece a funcionar. Miren el tamaño de esta fuente. Bueno, en este tipo de fuentes yo les voy a decir una cosa. Hay dos cosas principales que se joden ni bien hay un golpe de tensión como tuvo esta. Obviamente es fusible, termistores. Acá lleva dos resistencias de protección. Y aquí lleva unos MOSFETs que yo los saqué para comprarlos. Son dobles. Tiene diodos de este lado. Acá lleva dos diodos. Grandes. Y acá lleva unos transistores MOSFET. Principalmente lo que se joroba. Del lado, digamos, de las placas de componente, como decir, normal, no superficial, son fuentes rectificadores, resistencia de protección, el circuito este del EMI, se jode acá, este es un termistor. Y, a veces, no siempre estos capacitores. No siempre. Principalmente vuelan estos diodos y estos transistores. Pero, ¿por qué vuelan esos diodos y esos transistores? Por un exceso de consumo. Esto es una fuente switching doble. Yo le voy a mostrar el otro lado. Y, de paso, se lo estamos mostrando al cliente de Río Gallegos, que nos mandó la consola esta hace ya bastante tiempo, pero estaba muy difícil conseguir los transistores originales. Y ni hablar los diodos senos. Bueno, básicamente, se empieza a testear por aquí, por donde entra la corriente. Se revisa todo esto. Esto dice OK, porque esto yo ya lo chequeé. Y luego, aquí, nos encontramos con el primer etapa de protección, unas resistencias. Y, por un lado, viene una bifurcación, que va hacia otra parte del circuito. Y, por otro lado, un doble puente de diodo, para manejar el amperaje. Imagínense que maneje este equipo. Luego pasa a unos transistores y a unos inverters. El problema se da acá. Esto es una bobina. Y esta es una resistencia que se va de valor. Y este es un diodo zener que se pone en corto. Cuando se pone en corto este diodo zener, vuela esta resistencia, como ven, que voló ahí. Ese diodo con el cual hice una prueba. Acá se tiene que poner un componente normal, no de esos. Y también, con producto, digamos, del mismo golpe de tensión, fíjense, vuela la pista. ¿Ven cómo voló acá la pista? Voló por completo esa pista. Como verán, acá lleva los transistores MOSFET. Acá lleva otro más. Y luego pasa al otro circuito. Que fíjense, acá también voló otra pista. ¿Ven? Voló otra pista. Y quemó estos transistores y los diodos MOSFET que conmutan justo con este oscilador. Y después, también lo marqué acá. Todo esto ya fue todo testeado. Acá lo marqué. Este diodo zener también. Voló al diablo. Y, obviamente, depende de estos optocomplores. Luego, como acá el circuito terminó hasta acá, fue revisado. Esta línea de tensión que viene de acá, de toda esta línea, es alimentada por otro proceso, que son estos diodos que están acá. Entonces, todo esto que dice OK, ahí ve. Todo esto ya fue todo revisado. Y todo esto también. Es decir, que el corto está principalmente en la parte primaria. Fíjense, el enorme pedazo de primaria que tiene este equipo. Todo hasta acá es todo primaria. Y luego, recién acá, viene la parte secundaria de primera activación de la fuente de alta. Que también está en buenas condiciones. Que acá le pusimos OK. Y también está en buenas condiciones. Para Helio, para poder llegar a determinar si esto está bien o está mal, y conseguir los reemplazos y demás, tuvimos que recurrir a un amigo del exterior, y nos facilitó lo que tienen acá, el plano del equipo. Esto no lo van a encontrar en ningún lado. ¿Sí? Porque no está en internet. Entonces, viendo, principalmente, él se tomó el trabajo de marcármelo. Pero, principalmente, los transitadores Moffet. Y estos son los diodos Zener que vuelan cuando el equipo se daña. Con un código ZD9117. Y el código que tienen, normalmente... Yo tengo acá una copia amplificada. Para que vean lo complejo de esta reparación. No es una reparación sencilla. Es una reparación muy complicada. Porque, uno, no hay planos. Y, dos, los componentes no se consiguen en el país. La mayoría no se consigue. Así que, recurrimos a los amigos de la Fuerza Aérea. Y nos trajimos estos componentes. Z906BZX84C16. Eso que ven ahí es esto que está acá. Que se quema. Que parece un transitor, pero es un diodo Zener. Entonces, una vez que yo reemplace todos esos componentes SMD. Recién ahí voy a poder probar a ver si las tensiones se estabilizan. Si el equipo sale andando. Y ver si el equipo tiene audio. Para aquellos que piensan que la electrónica es fácil. No, no es fácil ni difícil. Como digo siempre, solo hay que hacerlo. Esta es la primera etapa. Esto es el daño que tiene la placa. Y ahora vamos a proceder a retirar lo dañado. Reparar las pistas. Fíjense que esas pistas están directamente volaron. Actuaron de fusible. Ven acá. Volaron. Así que lo que voy a hacer. Va a ser. Fíjense ahí se ve bien. Sencillamente. Reconstruir todo esto. Señoras y señores. Fíjense. A ver cómo voló la pista. Bueno. Espero que te guste el video. Me dejes un me gusta. Un comentario. Y seguimos más adelante con la reparación primero de las pistas. Luego sacar el material dañado. Y poner a prueba este equipo. Estamos en contacto. Gracias.